Bienvenido al canal de Tony, haremos la misión en lo contra chocar de las armas que es la primera de las misiones de Brakmar Hola soy Tony con el personaje la reina mora saída a nivel 187 del greño Dark Souls del servidor alma Estoy en Brakmar centro en la posición menos 2636 dentro de la milicia de Brakmar Porque si voy a la pestaña de alineamiento veo que soy de alineamiento brakmariano neófito nivel 0 y quiero mejorarlo Para ello tengo que hablar con Otto Mustang y que me dé una misión Los Chaffers son muy útiles en primera línea durante las batallas contra Bronta Pero no se puede decir que sean excelentes en combate Por cierto lucha contra Mac, que vea yo un poco tu habilidad contra un Chaffer Si pierdes contra esa pila de huesos ya sabré que hacer Cierro el diálogo y me da la nueva misión el loco entrechocar de las armas Que consiste en que vence al Chaffer Mac Gahan y llévale uno de sus huesos a Otto Mustang Dar un hueso de Mac a Otto Mustang en esta misma posición la recompensa 312 puntos de experiencia Pues ahí está Mac Gahan, no me tengo que ir ni a ningún lado, hablo con él Tintineo, 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 tontineo, tontonío, tantimao Tintineos, tintineos ¿Pero qué es esto? Y se lanza una lucha contra Mac Gahan de nivel 12 Me coloco, doy a listo Vamos a ver estas características de Mac Gahan Mandorcito de debilidad, debilidad tierra, resistencia a fuego Bueno, vamos a ver También tiene un pelín de resistencia, agilidad, pero vamos Ahí está, como tiene debilidad a tierra, pues le pego con zarza Tranquilamente Y va a llegar a darme un golpe Bueno, así vemos qué es lo que hace Cuatro pasos Va, 19, no quita nada Así que lo vais a poder vencer con facilidad Ahí cae Mac Gahan Y se dropeó el hueso de Mac Gahan ¿Has agarrado este hueso tras haber esparcido los restos del cuerpo de Mac Gahan en Chaffer por toda la habitación? Pues hay que entregárselos a Otto Mustang Está aquí al lado Darle un hueso de Mac Bien, aunque un poco lento Bueno, vales un poco más que un montón de calcio podrido Te bajo al rango de recadero Si quieres que te diga, es un inmenso privilegio para ti Cierro el diálogo Misión cumplida El loco entra a chocar de las armas Reactivo a la experiencia prometida Y me dice que el alineamiento es ahora de 1 Vamos a comprobarlo A la pestaña de alineamiento, efectivamente Alineamiento Brasmariano, neófito, nivel 1 Fantástico Pues así de fácil, vamos a ir subiendo Este alineamiento Brasmariano Porque seguimos investigando las misiones de alineamiento Brasmariano Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!